Todos de niños esperábamos que se nos cayeran los dientes de leche para que la daba o el ratón nos trajera dinero que ponía bajo nuestra almohada. Los padres, por su parte, los guardan por el valor sentimental. Sin embargo, los dientes de leche poseen algo en su interior que vale la pena aprovechar, células madre. Son investigadores de Estados Unidos quienes afirman que las células que se encuentran en la pulpa de los dientes de leche pueden regenerar piel, tejidos, huesos y articulaciones. Además, ayuda en el tratamiento de algunas enfermedades como diabetes, Alzheimer, esclerosis múltiple, artritis, entre otras. Según se dice, los dientes de leche tienen mayor poder regenerativo que los dientes permanentes pues sus células son jóvenes y no han sido tan expuestas al ambiente. ¿Qué les parece? No olviden que estoy sin sitio uno con la mejor información para ti. Mi nombre es Sara Celisalazar y nos vemos en un próximo video.